Música Aunque estés tan lejos de mi vida ya es igual Tu presencia siempre habita cada noche en mi pensar Aunque tu preciosa idade amanezca por doquier Y una gota de rocío sea una lágrima de ayer Algún día volverá tu sonrisa y vencerá A las lunas que pregunté si aún recuerdas a tu paz Aunque el sol siga su curso es noviembre a recordar Pues nació mi pequeñita y cambió todo mi andar Y aunque el río de la vida de mujer te haya vestido Te amaré aún más que nunca mientras llueve en el olvido Algún día volverá tu sonrisa y vencerá A las lunas que pregunté si aún recuerdas a papá Algún día volverá tu sonrisa y vencerá A las lunas que pregunté si aún recuerdas a papá No? O no? Gracias por ver el video.